Hola, mi nombre es Miguel Alexander Martínez Alas, tengo 24 años de edad, vivo en la comunidad de Santanita, Cantón, Montepeque, municipio de Cifitoto, departamento de Bucatlan. Estudio en Medio Agronómica, en la Universidad Monseñor Oscar Nunco Romero, en el departamento de Chalapenango. Pero yo esto estudié en la Agronomía Técnico, en la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñones. Actualmente estoy estudiando los sábados y domingos, en horario matopino de 8 a 11 y 40, y en horario vespertino de 12 a 20 a 4 pm. Y decidí estudiar esta carrera ya que es muy amplia. Lamentablemente la enfermedad del COVID-19 nos afectó en la parte académica, ya que al principio la modalidad fue en línea. Me costó adaptarme a la tecnología y me costó, y me tocó adaptarme a las técnicas de estudio y ser más autodidacta. Actualmente me encuentro en el cuarto año de Armonía, de tal manera que me faltan dos años prácticamente. También me encuentro realizando las horas sociales como requisito del programa de Palo Alto Meeting Friends en Salvador. Para finalizar, darle las gracias por brindarme el apoyo que estoy recibiendo. Estoy en el programa desde el primer año y se puede decir que si no fuera por esto, no estaría estudiando ya que el costo es bastante alto. Nuevamente, gracias.